Y el presidente Iván Duque firmó el decreto que faculta a los distintos alcaldes y gobernadores a tomar las medidas que consideren necesarias para garantizar el orden público. Estas medidas podrían incluir un toque de queda. Vía internet, el presidente respondió a las dudas que se han generado sobre este y otros anuncios del paro. Aseguró que algunos han querido pescar en río revuelto. Exacervando odio sobre la base de cosas que no son ciertas. Desmintió, por ejemplo, que se esté promoviendo un aumento de la edad de pensión o de la cotización. No es verdad. No solamente no lo he hecho, sino que he dicho que no estoy de acuerdo. Se refirió a la propuesta de pagar menos salario a los trabajadores jóvenes. También una mentira. Rechazo categóricamente esa propuesta que le hizo un centro de pensamiento porque no la comparto y porque no creo que se va a pauperizar el ingreso de los jóvenes en nuestro país. También negó que se le vaya a quitar recursos a la educación. No solamente hemos sacado adelante el mayor presupuesto para la educación en la historia de nuestro país, sino que adicionalmente le hemos hecho el mayor aporte de recursos a las universidades públicas en muchos años. Recordó que la protesta pacífica es un derecho que se debe garantizar y proteger. Y por supuesto también nosotros debemos tener la capacidad como Estado de que se aplique todo el peso de la ley cuando lleguen infiltrados o vándanos queriendo afectar los derechos de los demás. Las medidas para enfrentar el paro incluyen el cierre de los pasos fronterizos entre la medianoche de hoy y las cinco de la mañana de este viernes.